¿Qué tal Sam? Bienvenidos todos nuevamente a un video más de Forza aquí en el canal Ya hace mucho tiempo que subí la primera y la segunda parte, de hecho yo puedo decir que ya pasaron como dos meses Las van a tener ahorita mismo en pantalla por si gustan ir a verlas o hasta el final Si quieren esperar a ver que carros abandonados encontramos en este video Y al final tienen las otras dos partes que llevo de esta serie Y pues bueno, estamos aquí, el primer auto abandonado de la noche, en esta ocasión tocan tres Ahora, si se fijan está nevado, como que algunos automóviles van por temporadas más o menos En el mapa te va diciendo si es de otoño, de primavera, de verano o de invierno Y hay otros que te salen en cualquier tipo de temporada También he visto algunos comentarios que me dicen que si lleva algún orden específico encontrar los automóviles La verdad es que no, apenas te apareces en el mapa ya puedes ir por ellos Ya solamente tienes que ubicar, si quieres basarte en, si quieres basarte y encontrarlos conforme mis videos Que si tienes que verlos para saber en cual video encontré tu automóvil, sabes Y pues bueno, aquí encontramos este primer auto que la verdad no recuerdo cual es O sea, ustedes lo pueden estar leyendo ahí, déjenme ver si puedo hacer la pantalla un poco más grande para yo también leerlo Ok, tenemos un deportivo de la Gran Bretaña Los autos abandonados, luego les voy a enseñar como se consiguen para todos aquellos que no sepan Les voy a enseñar la manera en la cual los puedes encontrar y de ahí jalarlos hacia tu garaje Para poderlos utilizar en cualquier momento Y pues bueno, este está muy fácil, está literalmente en el centro como pueden estar viendo en el mapa Ahora, está arriba de Astmoor, ahí al lado de la carretera Luego estamos aquí, si se fijan, esta es temporada de invierno, tiene ahí el copo de nieve Este está súper sencillo, simplemente te metes aquí al mar congelado Y solamente empiezas a girar, a girar, a girar, a girar A girar, a girar, a girar Te metes a una pequeña isla que nos vamos a encontrar Casualmente ahí va a estar esperándonos el garaje Para ir, está, se puede ver desde aquí Este es el menos escondido, yo puedo decir que es de los menos escondidos de todos los autos abandonados De los más sencillos de encontrar Y pues bueno, llegas aquí y encontramos la Ranch Rover ¿La encontraste? Cruzaré por el lago congelado Si no estoy ahí en 10 minutos, envía a los buzos Mira eso, el techo debió dañarse con la nieve Lo bueno que es una Ranch Rover Estas cosas son invencibles Te diré algo, si arreglamos esto antes de que termine el invierno Aún tendremos mucha diversión Esta camioneta la verdad es que nunca la llegué a probar La tengo todavía ahí amontonada en el garaje Ya tengo otros autos todoterreno que me funcionan más Supongo que si esta se mejora igual va más rápida La verdad no sé, no la he probado Si alguien de ustedes ya la tiene Me puede decir en los comentarios si vale la pena mejorarla O dejarla en el inventario Simplemente de exhibición Y bueno, está justamente en medio de There Went Weather Facilísimo de encontrar Ocupa que sea temporada de invierno Y ahorita tenemos esta que es temporada de Creo que es primavera La hojita creo que debe ser primavera Esta es temporada de primavera Cuando sea primavera en el juego Simplemente te va a aparecer en esta ubicación El carro escondido Y solamente es cuestión de que veas lo que hago con el video Ya saben que al final les enseño exactamente en que parte está Porque cuando meto cortes Porque me tardo 3 horas buscando autos Pues es lo que hay Y por cierto agradecerles Que no me había fijado Pero los otros videos de esta serie La verdad es que han sido muy apoyados Y también muy vistos Entonces Gracias por el apoyo a estos videos No creí que fueran a tener O que fueran a alcanzar Tanto Tanta Tanta gente Entonces Los invito a que se suscriban Si les gusta Forza De vez en cuando traigo directillos De Forza A mi me gusta mucho este juego Lo juego bastante seguido Sin estar en vivo Entonces También le pueden agregar Sale mi Gamertag de vez en cuando por ahí Y pues yo los acepto Y nos podemos echar unas carrerillas Todos juntos Y pues este es de mis carros favoritos Un Ford GT Chulada de carro Este si lo mejoré Este si lo probé Y la verdad es que va bastante bien No es de los más rápidos De los abandonados Pero es muy buen carro La verdad si se lo recomiendo Y ahorita les voy a enseñar Exactamente la ubicación Para que simplemente les aparezca Y PAM Lleguen directamente A recoger su vehículo abandonado Está arribita de The Moorhead Wine Farm Ahí donde están viendo Está arriba del bosque Bastante sencillo Bastante fácil Cualquiera puede encontrarlo En este momento Y ahora simplemente les doy un corte Para enseñarles En donde tienen que recoger Sus autos abandonados Se van a cualquier casa Luego se van al apartado de taller Y luego sale autos abandonados Lo que tienes que hacer Es darle doble clic Y se va a mandar directamente A tu garaje Solamente me falta ese Que no me sale Como que avance mucho en el juego Y ya no me volvió a salir El automóvil No se cual sea Yo sigo jugando Por si da la casualidad Que me llega a aparecer Pues yo les grabo La ubicación de ese carro Y pues bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Y pues bueno Te invito a que te suscribas Si aún no lo estás Y pues nada Recuerda que tienen Las otras dos partes De autos abandonados En el canal Te invito a que vayas a verlos Si todavía no tienes Todos los autos del Forza Y pues si te pasa lo mismo Que a mi Que no te sale El automóvil abandonado Pues no se que Habrá pasado mi amigo Como que nos quedamos Bugueados Así que adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!